Bien, vamos a ver el siguiente problema que dice ¿Cuántos gramos de selenio? Y esto se le llama selenio, que se le llama selenio Hay 790 gramos de óxido y poselenio Para empezar, nos tenemos en cuenta que es el tema de la economía de la masa Y lo primero que tenemos que hacer es formular el óxido y poselenio Para eso sabemos que el estado de oxidación de selenio es de 2, 4 y más 6 Como me dice 5 y 2 al final, entonces se utiliza la menor carga, que es más 2 Posteriormente tendría que formar el óxido Entendría que sea la carga más 2 y tendría que agregar oxígeno Y al agregarle el signo o el cruce, les tendría C2, C2 o 2 Se va el 2, les tendría el selenio, el óxido y el poselenioso Ese sería el nombre, la fórmula química del óxido o anidrio y poselenioso Porque las líneas son los metálicos, ¿verdad? Entonces tenemos el líneo y poselenioso Y pues, tenemos que calcular su peso molecular El peso molecular del óxido o anidrio ¿Cuál sería? Sería el peso clínico de selenio que es el 39 Principalmente más el oxígeno que el crisis Y su unidad en total de 95 gramos por un mes O un mes ¿Cierto? Ahí entiende entonces el peso molecular del óxido o anidrio Ahora calculamos el número de moles del óxido selenioso Que sería la masa del óxido selenioso Sobre el peso molecular del óxido selenioso ¿Cuánto es la masa del óxido selenioso? La masa es, acá va a tomar un dado de dato 790 gramos Entonces tenemos que hacer 790 Entre 95 que sería El peso molecular del óxido selenioso Dividimos 8,31 moles ¿Verdad? Entonces tendríamos 8,31 moles de óxido selenioso ¿Cuántos moles de cada uno tendrías? Multiplicamos nada más por su valor, su cantidad de átomos Como que hay un átomo de selenio y son 8,31 moles Habrá 8,31 moles De selenio Y 8,31 por oxígeno me daría 8,31 moles De oxígeno Como yo creería el peso Que se usó en gramos de selenio Tengo que usar esta cantidad Sería el número de moles del selenio Igual a la masa del selenio usado Entre el peso atómico del selenio Y simplemente Reemplazaría ¿Verdad? A ver Reemplazando ¿Qué nos sale acá? Si reemplazamos Nos saldría pues El número de masa Que es Bueno, el número de moles Que es lo que tenemos de dato Si, el número de moles Sería 8,31 Igual a la masa del selenio Que es lo que voy a hallar Entre el peso atómico del selenio Que es 75 gramos por mol Aproximadamente Pasamos a multiplicar Y la masa del selenio me saldría 95 por 8,31 ¿Cuánto sería 95 por 8,31? 789,45 gramos Y esa sería entonces La respuesta a la pregunta